Oye, Giorgi, estoy llamando a Josema y no lo consigo. Pero tú le dijiste que estábamos aquí. No, lo estoy llamando, pero no lo coge. A ver si tú lo puedes conseguir. Ay, bendito. Pero es que llamarlo es un problema. Yo voy a tratar aquí. Las penas se acumulan en mi pecho, como las nubes negras en el cielo. Un viento de tristeza está corriendo, porque no estoy contigo como quiero. Hoy hace una semana que te fuiste y en mi alma no ha dejado de llover. La gente no se entera que estoy triste, porque el herido es dentro y no se ve. ¿Quién tiene una pastilla de alegría, de alegría, de alegría? Para recuperar esa sonrisa que le falta a mi vida. ¿Quién tiene una pastilla de alegría, de alegría, de alegría? Ayúdenme a calmar esta agonía con un poco de fantasía. En esto de sufrir, ya soy experto, tratándose de amor, no tengo suerte. De cada decepción me recupero, pero esta tempestad ha sido fuerte. Hoy hace una semana que te fuiste y en mi alma no ha dejado de llover. La gente no se entera que estoy triste, porque el herido es dentro y no se ve. ¿Quién tiene una pastilla de alegría, de alegría, de alegría? Para recuperar esa sonrisa que le falta a mi vida. ¿Quién tiene una pastilla de alegría, de alegría, de alegría? Ayúdenme a calmar esta agonía con un poco de fantasía. Ayúdenme a calmar esta agonía con un poco de fantasía. La receta del doctor piloto, pastilla de alegría. Una pastilla para el que sufre de mal de amores. De mal de amores. Una pastilla que nos devuelva las ilusiones. Que cure todos los desengaños, las decepciones, que cure el daño. Que nos dejaron dentro del alma, que nos devuelva las esperanzas. Una pastilla para el que sufre de mal de amores. De mal de amores. Una pastilla que nos devuelva las ilusiones. Una pastilla de alegría. Para la noche y para el día. Esa pastilla es la que el mundo necesita. Una pastilla para el que sufre de mal de amores. De mal de amores. Una pastilla para el que sufre de mal de amores. Una pastilla que nos devuelva las ilusiones. Para gozar la vida. Para olvidar traiciones. Para sacar del alma las cosas malas y los temores. Y los rencores. La pastilla para el que sufre de mal de amores. Gracias.